Mirá, mirá, mirá allá, mirá allá Mirá, mirá, mirá allá Mirá lo lindo No es decisa No es decisa No es decisa Está bueno Está re lindo ese Vení el clínsele, acá se ve, mirá Acá está pucha de estrellas Mirá, mirá que lindo ¡Ey, boluda! No ve nada El tío Maxi debe estar tirando, ¿no? Y haga dos veces a Lola A ver los colores ¿Qué es? ¿Qué es? Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá No es que se jodan Con brazos Mirá, me ponen Me traigo, emma Yo soy.. Ya me traigo ¡Uh! ¡Eso pierde el auto! ¡Uh! ¡Tira Simpson ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eso es el que me dio Lacan! ¿Por qué? ¿Cuántos tiros creen? ¿Por qué? ¿Cuántos tiros creen? ¿Por qué? ¿Cuántos tiros creen? ¡Mira! ¡Es un boludo que tiene ese! ¡Más grande! ¡Está saliendo y va a prender! ¡Está loco eso! ¡Pues larga un humo ese! ¡Ah! ¡Ay de colores sale Simpson! ¡No quiere morir! ¡Pegue! 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 ¡Ya Simpson manda a otro que muera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Pegue a otro asfalto! ¡Pegue! 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 ¿Qué es eso?